...trabajar en una empresa así por mil euros, vamos, que se mataban a su propio padre, que era uno de los empleados de Dan. Hubo empresas que llegaron a pacto de doble escala a cambio de que contrataran a los hijos, nos pasó con Michelin en Manresa. El pacto era pagar menos, pero que los que entraban fuesen mi hijo. ¿Por qué? Y nos pasa igual ahora. En cualquier entidad, vamos a encontrar en la calle cualquiera de ustedes, seguro que cualquiera de ustedes está trabajando y tienen al lado uno que lleva 25 años de antigüedad, que ustedes le miran y dicen, bah, hablo tres idiomas, tengo tres máster, dos títulos, trabajo como una bestia. Y está aquí este compañero mío, que mira que le quiero porque es muy simpático, pero joder, y estamos pensando eso. Entonces, es verdad que eso se está produciendo. Pero si la empresa lo que pretende es desprenderse de un trabajador que está ganando tres mil y sustituir ese puesto de trabajo al día siguiente por uno, que sabe que le va a poder pagar mil quinientos y va a ir encantado y estará más preparado y más joven, pero eso no, eso no pasa por aquí. Eso lo tendremos que solucionar de otra forma o pagar. Porque es esto, despido libre tenemos, gratuito no, pero libre. Lo más caro es más barato, pero lo que no se puede pretender es que los tribunales avalen esas cuadraturas del círculo. Y entonces, esto venía a cuento de que si no damos la información de horas extras, es un elemento que puede viciar el periodo de consultas en este tipo de medidas, porque es verdad, parece contradictorio que una empresa está haciendo muchas, muchas, muchas horas extras y paralelamente quiera o extinguir contratos o suspender jornadas de trabajo, que todavía es más de risa, ¿no? Que quiera, por un lado, suspender o reducir jornadas y, por otro lado, esté pagando un montón de horas extras. Esto es un círculo que no se puede cuadrar o un cuadrado que no se puede circular, ¿de acuerdo? Entonces, la sentencia de violencia nacional, perdón, empieza, el fallo lo he puesto abajo, pero arriba, plantea bien el tema desde la óptica en que se presentó en aquel caso. La cuestión es si cuando el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, que lo acabamos de ver, dice lo que dice que se ha de registrar la jornada, que se ha de registrar la jornada, lo dice solo a efectos de si se hacen horas extras o a todos los efectos. Dicho de otra forma, si no se hacen horas extras, ¿hay obligación de registrar la jornada o esa obligación solo existe cuando se hacen horas extras? Este era el planteamiento. Y la Audiencia Nacional, ya han visto el fallo, llega a la conclusión de que la obligación existe en cualquier caso, se hagan o no se hagan horas extras. Estos son los argumentos de la sentencia de la Audiencia Nacional. Hay dos, ya lo han visto antes, el caso Banca y el caso Abanca, pero son idénticas las sentencias, no merece la pena que digamos más. Lo que la sentencia de la Audiencia Nacional dice, para entenderla, pues aquí les he puesto los razonamientos un poco resumidamente claros, pues eso, que la previsión del artículo 35, eso de que se registre, tiene por objeto proporcionar un medio de prueba y que, por lo tanto, o se registra toda la jornada o el trabajador no tiene ese medio de prueba. Invoca luego, es curioso, porque la sentencia invoca para justificar también su decisión las quejas de los inspectores de trabajo, que dicen, y tiene razón en esto, que cuando se presentan en una empresa para controlar las horas extras, como no hay registro de aire de jornada, se quejan de que, entonces, ¿cómo las controlamos? Entonces dicen, pues, la inspección se queja de que no las puede controlar. Dice que no sirve eso de que decía la empresa Bankia, como el nombre es un nombre conocido, pues se puede citar sin que constituya publicidad. Bankia y el corte inglés se pueden citar siempre, no sé por qué, y nunca se considera publicidad, que no es objeción válida el hecho de que existan muchos centros con muchos horarios, que sea muy complejo. Le viene a decir la sala de la Audiencia Nacional a Bankia, mire, no me cuente usted milongas, sea complejo o no, usted tiene que llevar el registro. Y luego, al final, acaba diciendo eso, que se puede llevar de muchas maneras, y acaba diciendo una frase que es curioso, lo ha puesto literal, que constituye una herramienta de modernización de las relaciones laborales. Bueno, no sé si esto es exacto, pero la Audiencia Nacional es lo que afirma. Con esa sentencia de Audiencia Nacional es cuando surge la instrucción que a ustedes le habrá dado, si les ha tocado, que le han venido a ver. Si les han venido a ver, aparece esa instrucción, que es esta. Se la muestro, porque luego le voy a mostrar la otra, para que comparen el tamaño, esta es la posterior, la instrucción, la 3 de 2016, que es una instrucción que claramente está motivada por esa sentencia. O sea, el que la redactó, pues se explaya, no sé si la han visto, la han echado un vistazo, en internet se puede conseguir perfectamente, hace un exordio importantísimo sobre la importancia del tiempo de trabajo, etc. Luego volveré sobre ello, porque en eso es algo que estamos todos de acuerdo. Pero al final ninguna duda cabe que a raíz de la sentencia de Banquia es cuando dice la inspección. Y nos vamos a poner sobre la marcha. Entonces, las actuaciones que la inspección recomienda a sus inspectores, las pongo ahí. Al final, en el punto quinto le he puesto la que nos interesa, porque las primeras, hasta el número cuatro, no cambia nada la sentencia y van de suyo. Vigilar que no se superen el límite de 80 horas, eso todos sabemos. Esa obligación ya existía antes de la sentencia de la Audiencia Nacional, eso no es nada nuevo. Que se declaren las horas extras, claro, efectivamente, no va a cobrar en B. Que no se enmascaren, el pago de las horas extras no se enmascare bajo otro tipo de conceptos salariales. Todos lo sabemos. Acuérdense, esto también es muy importante en Derecho. Por eso, no pretenden ustedes cuadrar el círculo una vez más por la vía de llamar lo que no es a lo que es otra cosa. En Derecho, todos lo sabemos, las cosas son lo que son, no lo que las partes dicen que son. Entonces, por mucho que ustedes llamen dietas a lo que son retribuciones salariales encubiertas, o llamen complemento de no sé qué a lo que son horas extras, el nombre es el que es. Entonces, el nomen iuris, la denominación que ustedes utilicen, no va a ser vinculante si su verdadera naturaleza jurídica no se corresponde con aquello que ustedes están diciendo. También lo ha comentado, ¿sabes qué, chicos? Lo ha comentado casi todo. Cuando hablaba de la naturaleza salarial o extrasalarial, de algunos elementos a efectos, precisamente, por ejemplo, de la compensación y absorción. Si es salarial, si no es salarial, este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, las cosas son lo que son y no como las llamamos. Entonces, que se vigile que las horas extras no se pagan disfrazadas en otros conceptos retributivos. Eso también era ilegal antes, por decirlo así llanamente, de la sentencia de la Unión Nacional. No da nada nuevo. Y que se comunique a la representación legal de los trabajadores la relación de las extras. Lo novedoso de la instrucción es lo último. Lo que está subrayado en negrita, que es donde seguramente habríamos tenido el problema. Veo caras que se mueven así. Ahí lo habremos tenido. La ausencia del registro de jornada diario. Porque aquí es donde viene el tema. El registro de jornada diario, en relación con lo que hemos dicho al principio a la verdad de la sentencia, se tiene que llevar siempre, aunque no se hagan horas extras en nuestra empresa. O el registro de jornada diario, al que se refiere el artículo 35, es solo para anotar las horas extras que se hagan. Si se hacen horas extras, se lleva el registro y se anotan las horas extras. Pero si no se hacen horas extras, no hay que llevar ningún tipo de registro. La inspección se coge a la sentencia de la Unión Nacional y dice, ausencia de registro, vamos a supervisarlo. Fíjense cómo es el tema, que incluso el problema con lo que se encuentra en la inspección es que me imagino que ellos dijeron, a ver, acelero, Javier, intentaré, ¿de dónde anclo yo esta exigencia? Y luego se van a buscar la LISOS, la ley de infracciones, y la ley de infracciones realmente no contiene ningún precepto, que es otro de los argumentos de la sentencia que pusimos en el Supremo, que ni siquiera en la LISOS está sancionado el no llevar. Están haciendo muchas fotos, no sé si es a mí, no creo que me lo merezca. Si es a la pantalla, se la voy a dejar también. O sea que, como quieran. Se acoge al artículo 7.5, que se lo he puesto ahí debajo. Eso es lo que dice el artículo 7.5. Fíjense que es genérico. Dice, la tragresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno. Entonces, la inspección dice, pues aquí hay una tragresión de las normas en materia de jornada. Dice la inspección, si no se lleva el registro. La inspección dice, como la Audiencia Nacional dice que hay que llevar el registro, si no se lleva el registro, hay una tragresión en materia de jornada. Y ese es el artículo que le dice a la inspección que utilice para sancionar. Yo me he ido ahí mirando las multas. Bueno, ahí no voy a meterme sobre ello, pero depende cómo se califique, de leve, grave. Pero la mínima, ya por una cosa así, pueden ser los 6.250 de las graves. Y si se vincula con otras cosas, he hecho aquí unos cálculos, pueden llegar hasta 187.000 euros cuando se vinculan con otras cosas. Y se agarra a este artículo que dice lo que dice. Y esto también es otra prueba de que el control del día a día de la jornada nunca ha sido problemático. Porque de haberlo sido, se tenía que haber incluido como mínimo la ley de sanciones. Si era tan determinante, pues digámoslo, vamos a sancionar al que no haga esto. ¿Por qué nunca el legislador ha tenido necesidad de regular este tipo de conducta? Porque jamás nadie entendía que fuese exigible en lo que hemos dicho. ¿De acuerdo? Entonces, esto fue lo que hizo la inspección 3.2016. La parte más importante, insisto, pues esta, esta, la que está en negrita, con la consecuencia esta. ¿De acuerdo? Bien, en ese contexto estamos cuando ya viene la sentencia del Tribunal Supremo, que son las dos que resuelven los dos recursos de casación contra las dos de la Audiencia Nacional. ¿De acuerdo? Y el Tribunal Supremo, como todos bien saben, pues hemos dicho lo que hemos dicho. Con varios votos particulares, esto es cierto, yo no me gusta dar mucho paulo a los votos particulares. Tampoco me gusta mucho firmarlos, porque creamos mucha inseguridad jurídica. Yo soy muy, muy reticente. Yo si repasan mi trayectoria en Cataluña he estado casi veinti no sé cuántos años y verán muy pocos votos particulares, porque yo me dejo convencer si creo que tiene razón. Y aunque no esté conforme, me parece que los votos particulares hay que administrarlos con casos muy, muy, muy extremos. Porque si no les ponemos a ustedes los nervios de punta. Porque cada vez que ponemos un voto particular, pues aparece alguien de la academia escribiendo sobre el voto particular. Y ya la amenaza de que al final acabe triunfando el criterio del voto particular. Y la inseguridad jurídica, es decir, para mí son mucho mayores los destrozos que hace el voto particular que lo que aporta. A mí me gusta, será por deformación profesional, mirar las cosas casi siempre con el efecto balanza de la justicia. Y si es posible con los ojos cerrados también, pero con el efecto balanza. Y si lo va a ser muchísimo más perjudicial que beneficioso, pues hay que pensárselo. Entonces, yo creo que eso hay que administrarlo. Por eso, por lo menos, no doy tampoco mucho paura a los votos particulares cuando hago una exposición o cuando hablo a un público. Porque lo que ha dicho la sala es lo que ha dicho es esto. Y luego se malinterpretan, también les diré, como que se malinterpretan muchas de las cosas que decimos en la sentencia. Que las decimos sin ninguna acritud y sin ninguna voluntad de apuntar un cambio de criterio ni nada. Si ustedes asistieran a nuestras deliberaciones, claro, son secretas, no pueden, ni yo puedo hablar de ellas. Pero verían que nuestra forma de deliberar es absolutamente racional y es una forma de deliberar que no está uno pensando en 17 cosas. Cuando yo a veces leo comentarios sobre las cosas que escribimos, sobre cualquier frase nuestra, es que me da hasta la risa con perdón. Bien, a lo que voy. Nuestra sentencia se sustenta en esto. Les he puesto una serie de puntos. La ventaja de la diapositiva es que, como ustedes saben leer, la van leyendo y yo pues voy hablando de lo que me dé la gana y considero que lo tengo igual explicado. Y decimos que al final, la conclusión nuestra va a ser, ya la conocen, que el artículo 35 solo obliga a llevar un registro de las horas extras. ¿Por qué? Porque lo dice claramente a efecto de cómputo de las horas extras. Cuando habla de que la jornada se registrará día a día, se refiere a registrar las horas extras realizadas. Cuando decimos que esto ha sido siempre así, pues decimos que ha sido siempre así, dice el 80. No se ha modificado. El criterio sistemático no se regula el deber de llevar un registro de horas extras en el artículo… Uy, de horas extras. Un registro de jornada, perdón, un registro de jornada no se regula en el artículo 34, que es el que habla de jornada. Se regula en el 35, que habla de las horas extras. Cuando el legislador ha querido ordenar un registro de jornada, lo ha hecho. Está en el artículo 12, en el trabajo a tiempo parcial. Ahí está, por el tema que suscita el trabajo a tiempo parcial, para disinuirlo del completo y las horas complementarias. Ahí sí que lo tenemos que llevar. Cuidado, ¿eh? No se confundan. Esto sigue estando, por supuesto, plenamente vigente y se aplicable. Hoy lo están las jornadas especiales de trabajo que también mencionamos. Queremos decir con esto que cuando el legislador ha querido exigir, lo ha puesto. Y cuando no, pues no lo ha puesto. Y por eso, si lo ponen horas extras, es solo con esto. Su finalidad es controlar las horas extras. Nuestros precedentes ninguno apuntan en ese sentido. La normativa de la Unión Europea tampoco impone esta obligación. Al contrario, no hace ninguna mención a ello. Por lo tanto, tampoco se puede ir por ahí. Y luego apuntamos lo de la protección de datos. Bueno, que es un tema muy recurrente, que hablamos siempre, que los límites de la protección de datos tendría mucho que hablar. Y ya eso es otra historia sobre la que no vamos a entrar hoy para otro día, si quieren, o lo de pedo disciplinario, la grabación, las cámaras, etcétera. Todas esas historias que no nos... Y luego llegamos al final del eje ferenda. Porque aquí, lo que al final sí, y hablo de los votos particulares y de todo en general, lo que sí nos une a todos, y la idea la tenemos todos, es que algo hay que hacer con esto. Y que alguna regulación se tiene que hacer. Porque el principal problema es este, este punto de la sentencia, la prueba. Fíjense, nosotros en nuestra sentencia, al final, lo que acabamos diciendo es que las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada del día a día, sino solo a efectos de horas extra y cuando se hacen horas extras. Por lo tanto, la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Cómo se prueba que yo he hecho horas extras? Y esa es la pregunta del millón, la prueba de las horas extras. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿aquí con qué nos encontramos? Hay legislaciones en las que la francesa le impone al empresario la carga de probar que no se han hecho horas extras. Que a mí lo de la distribución de la regla de la carga de la prueba me gusta mucho. Fíjense el artículo 97 de la ley reguladora de la jurisdicción social, cómo ha quedado, ya no solo en materia de derechos fundamentales, la inversión de la carga de la prueba, la prueba de indicios, sino que lo ha trasladado el legislador, a raíz de la doctrina del Supremo, pero lo ha trasladado el legislador, al tema de los accidentes laborales. La presunción, o que es la prueba, la empresa, perdón, que es la empresa la que tiene la carga de la prueba de demostrar que actuó correctamente. Pues yo no sé si en materia de horas extras. Y nuestra sentencia en este tema no acaba de… Lo debatimos, le digo que lo debatimos, pero no vimos y no se hizo, no se llevó a una declaración de la prueba. Pero sí se apuntó algo muy importante y lo tienen ahí ustedes, el 217.6 de la ley de enjuiciamiento civil. Los que son juristas lo dominan más, los que no son juristas pero están en recursos humanos. Este artículo dice algo tan sencillo, lo habrán visto otras veces, que a la hora de distribuir las reglas de la carga de la prueba hay mucha prueba que se le tiene que exigir a quién, al que está más cercano a la fuente de la prueba. ¿Y quién tiene la fuente de la prueba? La empresa. El trabajador que fuente de la prueba va a tener el pobre hombre. La empresa tiene la fuente de la prueba. Yo, por ejemplo, es un artículo que he aplicado en muchas sentencias mías aquí en la sala con el tema de los grupos de empresas, con el tema de los grupos de empresas. El domicilio social es el mismo. Ahora explíqueme usted quién lo paga y tréngame usted las cuentas. A los trabajadores yo no les puedo exigir la carga de la prueba de unos datos a los que no tienen acceso. La fuente la tiene la empresa. Y si ustedes no son grupo de empresas porque dicen que estamos bien constituidos, pues usted me trae los recibos del alquiler, usted me trae lo que le paga la otra empresa cuando usa sus camiones, usted me trae lo que le paga la otra empresa cuando su personal administrativo le hace las nóminas. Y si de verdad hay una contraprestación, pues yo diré que ustedes no son un grupo patológico de empresas. Pero esa prueba me la trae usted porque es el que la tiene, la fuente de la prueba. Y eso es el 217. ¿De acuerdo? Entonces, el problema lo vamos a seguir teniendo ahí. Porque, claro, luego retomo el tema de la prueba y le doy cuenta de esto rápidamente. ¿Esto qué provocó? La segunda instrucción de la inspección, que es esta más delgadita. La inspección inmediatamente saca la instrucción 1 de 2017, que es muy gracioso porque dice, la anterior sigue vigente, es solo para complementar. Claro, no, ¿qué coño es para complementar? Entonces, al final, acaba diciendo lo que todos estábamos esperando que dijera, la omisión del registro de jornada diaria no es constitutiva de infracción. Con lo cual, entre que si me voy y no me voy, si me lo pueden preguntar o no, si alguien quiere saber mi opinión sobre los que tengan multa, espero, no sé si la inspección de oficio las dejará sin efecto. Pero si fuesen solo por este motivo, evidentemente, yo las recurriría porque eso no va a tener ningún sentido. No creo que eso tenga trayectoria. Podremos tener problemas si está entremezclado con otras cosas y no se sabe bien al final. Eso será otra historia, pero bueno, para eso tendrán que currárselo y para eso les pagan a ustedes y a nosotros por resolvérselo amablemente y con una sonrisa siempre.